Déjenme vivir mi vida Déjenme vivir mi vida Soy un rapero y más Déjenme vivir mi vida Solo me expreso y más Déjenme vivir mi vida Soy un rapero y más Déjenme vivir mi vida Solo me expreso y más Solo me expreso lo que tenga que expresar Solo yo canto lo que es tarima Deja de cantar Para mi gente, para mi pueblo En dinero saliendo ya desde el Yo le pido y con las bendiciones Le deseo Yo siempre creo En Dios yo creo Sigan hablando que de lejos yo los veo Es el dinero SJM 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 Sorry Recu Cadu Mis hermanos Masna Con los Zulado Sur La Gran Comarca Es Sur de Lima Callardo produce Callardo produce Callardo produce Frontuario Music One My Records Si, si, mata, es MC Nero, gracias Álzame la mano hermano, álzame la mano hermano, álzame la mano hermano Gijón peruano, si